La maestra Verónica Acumas tiene 28 años, es maestra en Educación Infantil, Bilingüe, Intercultural, estudió en la Escuela Normal, Dr. Pedro Molina, su pasatiempo me gusta compartir con su familia. Sus padres, María Elena Valls y don Tomás Acum, el traje que ella hoy use, de Palin y Suica. ¡Gracias!